vamos a ver que trae el nuevo pinche ah sorry el nuevo apple watch las instrucciones aquí aquí las instrucciones otra banda mediana small mediana por si este te queda grande cargador bueno vamos a estrenarlo a ver cómo se usa al rato otro vídeo a ver cómo qué funciones trae este no 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 está bonito bueno vamos a estrenarlo